Bienvenidos queridos amigos a su espacio de reflexión y análisis que es Rico Show por TV, elvenezolano.com Cuando veníamos hacia el estudio nos tocó enterarnos de boca a nuestra queridísima Andreina Pietrini que es nuestro común amigo, dirigente, hermano, fundador del MAS, maestro de juventudes, luchador político y social de toda la vida, el querido negro Freddy Díaz, tomó las de Villadiego, nos fue el negro y bueno, pues comienza la natural conmoción del montón de amigos que ese buen hombre supo hacer a lo largo de su vida, con humor, con sabiduría, con entrega y bueno y todas esas cosas que uno le reconoce a los amigos que se van porque uno sabe que eso es lo que más le duele porque no está mal, porque cuando se portan mal uno le pega cuatro gritos y son tan amigos que se te olvidan de los gritos pero por lo menos tuvimos chance de disfrutarlo mucho y paz a su resto y mucho cariño a la familia y a la gran familia de amigos comunes que tenés, en particular por supuesto mi querida Andreina Pietrini y vamos para adelante. El señor gobierno decidió echar preso a Alfredito Ramos y Alfredo no huyó del país, él se quedó. Bueno, entonces a Alfredo le metieron 15 meses de prisión y ahora tiene el corazón recrecido y no lo atienden porque como buenos estalinistas condenan a prisión a los enfermos y mueren en prisión de muerte natural y digo mueren porque ya no han pasado con dos o tres prisioneros y les advertimos no dejen que Alfredo Ramos se muera, aprehéndanlo de una vez, ese señor no se les asustó, se enfrentó a la prisión, no se va a doblegar en la cárcel, no es de lo que se doblegan, dejen el sadismo y déjenlo ir al médico, no sean tan horrendos y tan crueles, eso no asusta chicos, eso es lo que hacen en social el alma a ustedes, si es que alma les queda, denle para adelante compadre. Bien, hablando de gente de escasas almas, hoy el señor vicepresidente de la república, Tarek Elayzaimi, todo el mundo pone Elayzaimi menos Englovisión que le dicen Elayzaimi, dijo que Oscar Pérez y Leopoldo López se comunicaban por teléfono con un muchacho apellido Chacín Díez, Mario creo que, que capturaron un guarimbero muy buscado que tenía muertos en acusaciones diversas y el muchacho, pues de manera espontánea, no se estén creyendo, denunció y ¿cómo se llama eso? dejó que le grabaran un video donde denunció desde el asesino del hermano de Gómez para acá a todo el que pudo y entonces se afincó con todos los hierros contra Voluntad Popular y Voluntad Popular es un partido así, y yo tan grandecito y se defiende, pero me llama la atención, pase adelante ahí querido amigo, que este señor que está aquí, que es Superlano, el candidato Freddy Superlano, el candidato de la unidad en Varina que le ganó por un tilín a Julio César Reyes y entre los dos juntos están desplazando a toda la familia Chávez del Coto Cerrado, el fan con crejece que tienen ahí en Varina, es el único candidato electo de los trofés de consenso de Voluntad Popular y entonces que están diciendo, Voluntad Popular es un partido terrorista, la sacamos del medio y gana Argen y Chávez porque el Varina no lo vamos a perder, porque Varina, linda Varina, representa importantes intereses para esa familia. Y ahí hay denuncias muy fuertes de conchupancia con una cosa que llaman los boliches del Frente Bolivariano de Liberación, los señores que están en armas y que cooperan la policía con ellos a la hora de cobrar la vacuna y de hacer redadas y alcabalas por todas las carreteras, atormentándole la vida a los barinenses. Pues esa denuncia la ha hecho Superlano con mucha vehemencia y vino la respuesta de estos hacedores de guiso con mucho pimentón, como se lo dijo hoy el candidato nuestro a gobernador en COED. En definitiva, otra vez un invento, yo no sé si el guarimbero es el culpable, ni lo conozco, ni lo defiendo, ni me interesa. Lo que sí veo es la manipulación política del señor Tarek El Ayshaimi, que ahora aparece así como, ah, nosotros no creemos tanto, a ese señor yo no le creo nada, caballero, nada, nada. Todo tipo que arrancó verla y vendiendo blue jeans. Y después tenga apartamento en Nueva York, uno cogió unos atajos que no son decentes, por lo menos no se ven transparentes. Dele para adelante. Ajá. La obra paralizada de Odebrecht en la Gran Caracas se pierden en el abandono. Así como esas cabillas, como los Jujíes lloran de dolor, las cabillas lloran de oxidor, porque están oxidadas toditas, por el abandono de más de cuatro años cogiendo sol ahí en la carretera de Guarena para Guatire, porque el presidente de la República dijo, atención, Guarena, en menos de 15 días, lo juro, ¿eh? Dalo por hecho, anótalo. Pero lo anotamos, lo guardamos y contratamos que todas las empresas, todas las obras que contrató Odebrecht están abandonadas. Nosotros pasamos todos los días por un metro por la mitad de camino que dejaron aquí en Bello Monte y que tiene atormentado a todos los vecinos porque echó a perder la vialidad. Y así anda todo el mundo en todas partes. Un atajo de ladrones, agarraron las coimas de un atajo de sinvergüenza, que son los de Odebrecht, financitas de Lula y el país que ve en el aire. Y no hay sanciones para ningún corrupto, pero, ah, eso es en Venezuela. Dale para allá. En el Ecuador, al señor Odebrecht le tocó la chirona, como dicen los mexicanos. Va encanado, caballero, no te evitas que no va para ningún lado. No está destituido, pero va preso por haber recibido comisiones de Odebrecht. El vicepresidente era el instrumento de Rafael Correa para hacer una especie de impeachment al señor E. Lenín Moreno, que es el presidente de Candencila Rueda, moverle la derecha y la izquierda y entonces lo traían a él de Bruselas como el salvador. La corrupción le tumbó el negocio, le tumbó la trampa y ahora el vicepresidente de Ecuador va preso. Aquí no ha ido preso ni el chinito recae y que lo resucite. Y las cantidades son inusitadas en el caso venezolano. Hay nombres muy importantes y la fiscal general de la república en función y destituida, usurpada su función, está echando ese cuento para cuanto cristiano se lo quiere oír. Lo echó en Lima, lo echó en Odea, lo echó en Guasito, lo echó en España y dentro de poco va a echar ese cuento en Rwanda y Burundi, así no lo entiendan. Vele para adelante. Mientras tanto, acá en el país seguimos debatiéndonos sobre cómo participar, para que participar, que vamos a ganar, que no vamos a ganar. Y como decíamos ayer, la estrategia abstenció divisionista, le fracasó rotundamente al gobierno y por eso hoy sacaron esta nueva con Tarek El Aysaymi, siempre promoviendo la abstención. Cuatro veces, en menos de dos minutos, dijo Tarek El Aysaymi, que la estamos votando para la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces van unos muchachos que no pueden oír esa palabra porque se ponen en error y dicen ¡Te fíjate, traidor! ¡Te fíjate, traidor! Y se atiende. Porque yo no entiendo a esa gente que le dice mentiroso a Maduro, pero le cree todo. Pon un momentico ahí al amigo este, ¿cómo se llama? Ángel Oropesa. La foto del señor con bigote, para leerle el titular. Ángel dice que en el escenario electoral, Maduro no puede ganar, que las mejores posibilidades de triunfo están en la oposición. Pero eso requiere una acotación. Pasa a la siguiente, por favor. La acotación la mete Luis Vicente León, que está todo el día contando encuestas y cosas de esas. Y dice, ni el gobierno ni la MUG ganarán todas las gobernaciones. Y esa es una cosa que hay que meterse en la cabeza. No tenemos primera opción en un montón de sitios. Y lo malo es que hay sitios que no sabemos cuáles son. Por lo tanto, no se puede dar nadie el lujo de no votar. Porque las posibilidades de derrotarlo crecen y crecen. Pero también el poder económico que han armado algunos gobernadores y han armado estructura propia, tienen negocios locales. Recuerden ustedes que una parte de Locelli apoyó a Meliacho. Y salió el caso ese de Carabobo, que por cierto habría que reflexionar. ¿Por qué él acaba de hacer esa campaña que aparentemente es muy valurde y no trae votos? Todo parece indicar que porque por ahí hay mucho resentimiento contra los blancos y ricos de Valencia. Y él está representando el odio. Y por eso esa gobernación tuvo un general eructo de gobernador. Es decir, hay realidades locales que solo los locales saben, pero que visto desde afuera nosotros vemos con mucha fortaleza los candidatos de la unidad y estamos haciendo todos los esfuerzos por ganar en todos lados. Pero hay sitios que son más difíciles que otros. Por eso, compañeros, no deje de votar. Vicente Bello denunció hoy que el CNE está jugando a la obstrucción y a la abstención, como acabo de denunciar. Y además dijo algo bien importante. ¿Por qué ellos pusieron la... Sacaron la asamblea legislativa? Porque quedan en manos del chavismo, le inventan una desaprobación del informe al gobernador y lo destituyen. Otra trampa más en camino, otra trampa que vamos a derrotar. Avance, compañero, que quiero mencionar. Este señor que fue rector del CNE y bastante afecto al gobierno dice que la trampa de las sustituciones es una necesidad porque uno bien puede mandar a sumar incluso con los obstáculos que está poniendo el CNE. Esto es muy grave. La viceministra Linda Amaro se apareció en el hospital de Vardicimetro y en vez de echar preso al director porque puso una mujer de nubas, varía en un banquito, metieron presa a unas estudiantes y están acusando a todo el mundo. Es decir, matan al mensajero después de corregir el error del mensaje. Y nos queda un informe que hace Susana Rafali que siempre es muy preocupante. No queda, sí queda. Ese mismo porque en el país del derroche, el robo y la corrupción están muriendo entre cinco y seis niños semanales por desnutrición. Ese es un crimen de deshumanidad que les pesa en su alma a los corruptos y bandidos que han amargado la existencia de los venezolanos. De paso, muchísimas gracias a todos los amigos en Francia, a lo bien que me trataron, a Diálogo por Venezuela, a la familia de la Vierca Arbajala, a todos los amigos, a Alejandro Izquierdo, a Chipiro, y todos los amigos que nos hicieron tan agradable vivir, tan agradable momento. Y por supuesto a mis dos hijos que los vi y estoy contentísimo. Hasta mañana.